muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal como bien sabéis jugar online en pc es mucho más exigente que pueda ser una consola los juegos son mucho más fluidos y el ratón del teclado dan mucha precisión a la hora de matar a otros oponentes por eso he pensado ya en retirar mi mi logitech básico de tres botones que no sé qué modelo es realmente que ha ido bastante bien y me voy a subir un poquito a otro nivel con este racer de tener élite es el sensor es mucho más preciso y los votos tiene más botones el tacto es mucho mejor así que bueno vamos a probarlo y vamos a hacer un unboxing sobre él vamos con el unboxing pues muy bien lo que vamos a hacer es abrir la caja por aquí arriba vamos a ver qué tiene esto en el interior quitamos el percientito muy bien y tenemos es el ratón lastificado un par de pegatinas de racer muy chulas un certificado de que es original mucho y un librito de de instrucciones muy elegante también luego tenemos el ratón en una cobertura de plástico por encima y el cable va es mallado es muy chulo es bastante grande la verdad aunque no lo aparente es un ratón muy bonito la verdad y por detrás tiene este plástico que protege el sensor y esto que es para que se adhiera la alfombrilla uno dos y tres aquí es un poco más grande y además tiene rgb aquí en esta parte este dibujo se ilumina una vez conectado al pc quedaría así tiene luces srgb en esta zona y en esta que van cambiando de color pero el ratón trae un software para controlarlas y además para asignar los botones y calibrarlo el tacto es genial los botones van espectaculares pues nada voy a probarlo en el apex legends y ya os contaré cómo funciona parece que va muy bien y supongo que los resultados se van a notar muchísimas gracias por ver mis vídeos y hasta la próxima chau 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 ¡Suscríbete!